La guerra está declarada Rocío Miranda y Stewart Sotomayor se la tienen jurada Y es que el lunes después del duelo entre Carla y Rocío Stewart aprovechó en retar a la Miranda No te voy a retar Rocío Miranda No vamos a decir fecha, pero yo te voy a retar a un duelo de cocina Me faltas tú nada más Ah, pero esto no queda aquí Ellos ya tienen a su hinchada Stewart, tú mismo eres Vamos, éxitos en tu preparación Nos vemos muy pronto chicos ¡Vamos Stewart! Hola familia, ¿cómo está? Los saludos a su amigo Martín Farfán Y quiero felicitar y desearle la mejor suerte a Rocío Miranda Yo sé, o sea, no suerte porque tú la sabes, tú la conoces Buenos días chicos Vamos Stewart, tú puedes Demuestra todo en la cocina Desde el rico chincha, demuestra tu sazón, por favor Tú puedes, Stewart Tú te la llevas Vamos, confé, tu negra petróleo te desea lo mejor Hola chicos, buenos días a todos Bueno, Rocío, ese tallarín verde va a salir espectacular El mejor del resto, así que vale con todo Chicos, ustedes saben que Rocío es la más brava de la cocina Pero la más brava de bravas Así que ya saben que ese tallarín verde va a salir increíble Para chuparse los deditos El menú de hoy es Tallarín verde con bistec apanado Manos a la obra Y que gane el mejor Ahora sí, damos inicio a este reto de cocina Versus de cocina en Cocinando con Famosos Tallarines verdes con chupapanado Qué rico A ver Así que a la cuenta de 3, 2, 1 Rocío Versus Astiguar Les han traído buenos cuchillos O sea, no se pueden quejar buenos cuchillos Oye, hay que comprar más tabla de picar, ¿ah? Porque con estos retos ya los pobres ya no sé cómo chupéan ya Ay, sí sabía cortar cebolla el bebé Míralo Pero por favor, pero por favor Ojo, tenemos un código QR en pantalla Escaneen el código QR El prende, prende Con su celular Cojan el celular, se dirigen a su pantalla Y ahí ya saben, pueden votar Por Rocío ¡Ay! Pero si lo vas a licuar, ¿para qué? Por Rocío por Estiguar Ay, Dios mío Déjame cocinar Si no, son los fantasmas del Real Felipe Es el fuego de la cocina Cabe acotar, cabe acotar que yo ya he ganado la primera etapa No, 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 no Yo he ganado todo, hasta el día de hoy invito Rocío, acá le has puesto al, 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 a este apanado Lo vas a pedir, le pones primero el huevo Claro, el huevo, de ahí la galleta O puede ser también pan rallado Pan, acá los chicos nos han traído este Cayetita, nada más Mira, qué rico Moviendo el movimiento hace un poquito A continuarle bailando, Rocío Tú que eres el experto en los movimientos Acá hay, acá hay, acá hay Estamos en una competición Que caballero, que caballero Se puede ayudar aquí Ya, ¿ahí qué vas a hacer, Stewart? Bueno, en la derecha y la pasta, ¿ok? Chicos, mucha atención porque esto solamente lo explico una sola vez, ¿ok? Ok Cebolla Chicos, recuerden que la sartén tiene que estar un poquito caliente Y para que dolen la cebolla, la cebolla tiene que estar en tu empada Votaciones, que el código QR Depréndete, Rocío O Stewart ¿Cuál gana para ustedes? Cocinando con famosos Música Eh, eh, ¿cómo cocinan los chinchanos? Rocío, a ver, ¿estás pelando la espinaca o la albahaca? ¿Qué es? Mira, mi mamá lo hace No sabe cuál es la espinaca ni la albahaca, papá Este es espinaca, papá Por favor Acá Pero no entiendo Primero Rocío ha empezado friando el apanado Y Estíbal ha empezado friando las cebollas Porque Estíbal ha empezado el aderezo Y ella empezaba por la carne Estíbal ha empezado el aderezo Ay, qué rico el queso fresco se ve ahí A ver Ah, tenía que hacer una fe de ratas Yo, eh, sí se dice coser las papas Cuando yo dije que era prensar Así que estaban en lo cierto Es coser las papas con C Porque viene de cocina Claro Claro, comúnmente aquí nosotros no decimos coser Si no sancochar No se olviden que el código QR está en pantalla Para que vote por su favorito, ¿ah? A ver, señor A ver, acá por acá tenemos Tenemos la carita de Steward Soto Mayor La carita de Rocío Miranda Las personas de acá del estudio A los cuales vamos a escoger Para que prueben Tendrán que coger la paleta Y decir si está rico el plato de Steward O el de Rocío ¿Cuál gana? Ahí está Ah, vamos a ver Rocío o es Steward Bueno, quiero acotar Quiero acotar, por favor Sí Que estas cosas Solamente lo pueden aprender Como vivió en mi restaurante, ¿ok? ¿Qué restaurante, oye? Ahí está Restaurante con peluchas Ya, ya Oye, no te van a ayudar, ¿ah? A ver, Rocío No, 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 no No puedes ayudar, pues No puedes ayudar Tú estás haciendo trampa Oye, no funciona la licuadora Pero por favor, utilería A ver, que básico de producción Por favor Entra nomás Entra Entra, Richi Ahí está Perfecto Ahí está Estamos en vivo Ya sabe el público Escoge en su código QR Steward, Sotomayor O Rocío Miranda Tallarines verdes Con bistec Ahí está Y nuestros técnicos Van a probar El día de hoy En el plato No, no Un momento, por favor Están saboteando mi cocina A ver ¿Quién de estos saboteados? Pero por favor A ver Oye, huele a risco Vamos de casa Vamos a echarle un poquito De fruto seco, por favor Ahí está Pecana Oye, qué rico A ver, sí, vítame A ver No se vaya a caer No, déjala ahí Ojalá No se caiga Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito No, acá estaba el botón De encender Disculpen, ¿eh? Ahí, ahí Ese es el truco Ahí, Richi Nomás se queda pegado Oye, yo tengo una pregunta Ah ¿Han dicho tallarines blancos O verdes? Verdes, Cetijita Hay que licuar bien, ¿no? Creo que falta un poquito De color ahí, ¿eh? Rocío No se roben el queso de Rocío Carla, no te lo comas Estás comiéndote el queso Carla No, la pecana La pecana para no engordar A ver Ay, eso se tiene que freír Ay, cuánto daría Por comer un poquito De queso Presto Se acabó Rocío, estás recontra Con esta de esas putas Gracias, gracias Rocío, no se vaya a quemar El apanado acá Ay, eso no funciona No, 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 no Por favor A ver Richi, chiquita que ha pegado No más Me está agarrando la pierna Por favor Por favor Me está agarrando la pierna Es el fruto Para que pudiera mi favor Ay, nunca vi tanta gente Metida en una cocina Todas pegadas Amigo No, pero Rocío Tienes que echarle la leche Espérate Ya A ver A ver A ver Ya, toma Ponlo de la sartén Dios mío Carla, no puedes ayudar Pero donde más encima Se va a poner Pero ¿dónde está? A ver Ay, Dios mío Se está desordenando Esta cocina Mira, me muero Acá está A ver, a ver Pero no prende No prende Por favor ¿Qué pasa con el fogón? Ahí está Ya prendió A ver A ver Voy a sacar esto de acá Agárralo Agárralo Cuidado Hay que dejar limpio todo Pues Los televidentes Quédate ahí Richi todavía Richi Tú quedaste pegado Hasta las 12 No más ahí Espera Aguanta Aguanta A ver De sojar Es una cosa rápida Si tu hijo va al colegio Y está apurado Así tienes que pasar Ay, no se me va a revalar esto Me muero Ay, Dios mío Ahí está Stewart, chequea tu aderezo acá Oye ¿Por qué estás ayudando? Se va a caer todo Se va a descarramar Dios mío Rocío Rocío se te saque Gracias 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 Un ratito Permiso Permiso Se va a caer Está mucha ayuda Oye, no Esto parece un barco Que está por hundirse Ay, Dios Pero uno entra, uno Entra, dos Tienen que compartir Es la misma sartén Me muero Carla, no puedes ayudar Pero se va a murciar Mira Acá hay preferencia Acá hay preferencia Yo me pongo por la capa No, yo no hago una Que yo no sé consultar Y yo te quedé sin sartén No me estropees la salsa Te lo pido Rocío, de ahí por eso Yo pégate Ay, yo no sé Ay, Dios Me muero Ay, se va a caer esto Ay, Dios mío Ahí está Ya saben El código QR Aparece en pantalla Voten por Rocío Mirata O Estigua Sotomayor Y voy Ay, se cayó todo Dios mío ¿Qué es esto? Les dije Yo salué Yo salué Por, por, por Pásame una cuchara de palo Esta es la única cuchara de palo Que hay de este tamaño Mira, mira Para que vean que hay preferencias acá Qué vaina Me muero Miren, miren, miren El tallarín El tallarín está acá atrás Acá atrás, Rocío Fría tu carne A ver Uy, me muero Cuidado, Carla ¿Qué es eso? Oye, pero dicen que había un balde ahí abajo Señores, yo Ay, me muero El público Que vote Con el código QR Cocinando los abogados Estigua O Rocío Ay, Dios mío ¿Qué es esto? Carla No vale ayudar Pues Se cae Se va a caer Se va a caer Ay, me muero Oye, un poquito ¿Te puedes callar la boca Que me estás gritando? Sí, sí Me pones nervioso Me pones nervioso Se cae Rocío, tu plato está acá atrás Ya, alto Que se va a ganar A ver, ya vamos Ayúdanme allá Por favor Es un seso Allá, allá, allá A ver Nos quedan 3 minutos 11.55 de bañal en vivo Es en el código QR Más al juego Más al juego Más al juego Ahí está Así le gusta a la gente No, no, no El apanado no Oye, huele a quemado Huele a quemado Rocío, tu apanado no huele a quemado Ah, no, ese no huele a quemado Escúchame Ya no te van a llamar del gran chef Lo fregaste, lo fregaste ya Y acabé Ya te iba a pedir que van a penalizar Y acabé Te echaste, te echaste A ver Ay, Dios mío Bueno Carla ¿Qué es eso? Llevaremos a que Oye, Dios mío Esto no saben el incendio que se ha armado acá Casi nos quemamos Bueno, esto es tallarín verde El de Stewart es tallarín verde Con apanado quemado No, 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 no Bueno, acá A probar, a probar, vamos Bueno, acá tengo el primero Ya, aquí Matías ¿Alguna vez comiste tallarín verde? A ver, prueba Vamos a que pruebes el apanado quemado Voy a Oye, Dios mío Ahí está No, esto se llama Por un lado es tres cuartos Y por el otro Rapidito estima No, no, no A ver, ya Que pruebe Mira Bien Uy, nos quedan tres minutos La verdad, la verdad Espectacular, ¿eh? Va Espectacular Hay que lo probar es de rocío A ver No, déjalo que te pase Primero que disfrute Primero que disfrute A ver Horrible Ay, Dios mío Salado Sí, la verdad Acá tiene la paleta No te vamos a desprender Ah, más o menos ¿Por cuál ha dicho más o menos? No, no, no No, no No, no No, no Pero, a ver El Seawar ganó Este reto de cocina No, otra persona más ¿Ya qué más? Por acá, por acá Usted, Antonio Antonio, por acá Ahí está Mira, yo confío En el sentido Llevas el capanado quemado De Seawar Con los ayarines verdes A ver Por favor Señor de montaje Ahí está Montaje probando Espectacular, ¿sí o no? La verdad La verdad La verdad Que pase Déjalo que pase La verdad Que no pasa nada Los tíos Bien Le están pagando Le están pagando Vamos con lo de Rocío No te dejes enamorar No seas débila A ver Matías votó por Seawar Vamos a ver por qué vota Antonio De montaje ¿Por cuál vota? Seawar o Rocío A la pantalla ¡Rocío! ¡Empate! ¡Empate! Por favor Gracias, Antonio El QR Lo decide todo Señor director ¡Arruel! 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 Ven, ven, ven ¡Carla, pero prueba tú, pues! Ya Ah, si nos haces comer Come ahora Solo le va a dar indigestión No, está bueno La verdad Está bueno Oye, que Le ha apelado demasiado ¿Está bueno, sí o no? Oye, pues ni lo ha probado Porque se ha dicho Está bueno Está bueno A ver Vamos a ver Rocío Primero disfrútenle Hoy ya Ay, Dios mío Apúrate, oye No, el primero es ¿Cuál es el primero? Estíguo a Rocío ¡Bien! ¡Oh! Falta el código QR Vamos 2 a 1 ¡Señor director! ¡Oh! 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 A ver nuestro código QR Pónganlo en pantalla Rocío Miranda Ganadora absoluta Con 57.5 Ya Estíguo a... Hasta con 32.5 2 a 2 Estamos en empate La cara me deciden Pero ¿sabes qué? Ok, has ganado tú esta vez Espérate que voy a anunciar algo A ver Has ganado tú esta vez Yo gané las veces anteriores Quiere decir que el siguiente enfrentamiento Tiene que ser entre Metiche y Estíguar ¿Yo? Pero si no me hacen ni cocinar Dios mío Y el ganador de ese enfrentamiento Se enfrenta conmigo Con ajusta y enófilo Con la azúcar y la sal ¿Quién ganó aquí? ¿Quieres escuchar quién ganó? Empate 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 No, pues ya le dije Metiche y Estíguar Pero yo que voy a cocinar Si no tengo nada Ni mierda Con ajusta hierbo el agua No, pues ya le dije